Amigo mío como le hago para enamorarla Ese a tu mismo y demuéstrale que tu eres para ella Ilumínale el camino con estrellas Y hazla sonreír hasta los peores problemas He intentado de todo y no logro conquistarla Busca tu la manera que sea agradable y hermosa De todas las formas te recomiendo una cosa Rebúscala y regálale una rosa Es que aquella vez que yo le di una rosa No supe ya ni que decir En serio a ver cuéntame como paso todo eso Lo que hiciste después de ese momento Quedé paralizado sentí mariposas No supe que paso de ahí Y que piensas hacer Como vas a actuar cuando la mires otra vez Esta vez un beso le rompare Cuando se descuide un poquito Se lo daré Esta vez frente a frente se lo diré Lo que siento yo por ella Si tan solo yo me atreviera Pero esta vez me armaré de valor Y contaré hasta dos Uno, dos, te quiero mucho mi amor Al mirarte aquella tarde sentí algo en mi corazón Cruzamos miradas algo que me cautivó A mi cielo nublado nuevamente cayó el sol Comencé a buscarte a preguntarme sin razón Como pasó tan rápido y fue que me enamoró Estoy buscando la manera de decirte lo que mi corazón siente Esta vez es diferente Dejar el miedo a un lado y en mis brazos yo tenerte para siempre Es que aquella vez que yo le di una rosa No supe ya ni que decir En serio, a ver cuéntame como pasó todo eso O que hiciste después de ese momento Quedé paralizado, sentí mariposas No supe que paso de ahí Y que piensas hacer Como vas a actuar cuando la mires otra vez Esta vez un beso le romparé Cuando se descuide un poquito Se lo daré Esta vez frente a frente se lo diré Lo que siento yo por ella Si tan solo yo me atreviera Pero esta vez me armaré de valor Y contaré hasta dos Uno, dos, te quiero mucho mi amor Quiero comenzar una historia junto contigo Hablar de cosas bellas siendo más que solo amigos Todo lo que siento lo explico en estas palabras La forma de quererte y en mi vida lo que pasa Esta vez siendo muy claro Quiero que sea magia y que no intervenga el mago Hoy me armo de valor y te tomo de la mano Te miro a los ojos la pregunta ¿Quieres vivir a mi lado? Pero esta vez me armaré de valor Contaré hasta dos Uno, dos, te quiero mucho mi amor Oh no Te quiero mucho mi amor Te quiero mucho Te quiero mucho mi amor Te quiero mucho mi amor